Va a sentir un fuego muy fuerte sobre tu enfermedad, allí donde está el fibroma, allí donde está el tumor, allí donde está la hernia, hay gente que la van a vomitar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Levanta tu mano y conmigo ¡Pafuera! ¡Pafuera, pafuera, 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 pafuera! ¡Olemonio pafuera! ¡Olemonio pafuera! ¡Aquí sí pafuera! ¡Limitación pafuera! No hay problema para afuera. ¡Un grito! ¿Alguien puede brindar conmigo? Los que están allá arriba. Los que están en el frente. Los que están en la grama. Cuando fuiste siempre, hagan un grito para poder bailar sobre Jaina. ¡Un grito! ¡Un pueblo que se une! ¡El diablo no puede hacerle más nada! ¡No! ¡Y si es de nuevo! ¡Alguien tiene que gritar! ¡Alguien tiene que adorar a la rey de Reyes hoy! ¡Alguien tiene que glorificar a Dios hoy! ¡Es un tiempo de vida! ¡Un tiempo de paz! ¡Un tiempo de bendición! ¡Mujer, glorifica a Dios! ¡Otra y glorifica a Dios! ¡Levanten la mano todos los que fueron sanos! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Alguien tiene que aplaudir al rey de Reyes! ¡Aplausos! ¡Son demasiados! ¡No podemos tomar tiempo para eso! ¡Usted le va a llevar ese... ¡Hijo! ¡En el nombre de Jesús, hijo! ¡Es tu esposa! ¡Tienen hijos! ¡En el nombre de Jesús! ¡Mujer! ¡Nunca más te va a dar ese dolor! ¡En la parte izquierda de tu costado! ¡Viniste por ese milagro! ¡Y en el nombre de Jesús! ¡Agárrenlo a ellos! ¡Te lo llevo! ¡Fuego de Dios! ¡Ahí está! ¡Alguien aplaude a Dios! ¡Está hecho! ¡Está hecho! ¡Nunca más! ¡Vierne afuera! ¡Suéltalo! ¡Fuera! ¡Suéltalo! ¡Fuera! 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 Yo quiero que tome alguien que le levantamos un payado. Te amo de todo corazón. Jesús, hoy confieso que tú eres mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Renuncio a todo pecado. Y te acepto a ti como director, como administrador. ¡Alguien abra su boca y abone a usted y a usted! ¡Lo perdido! ¡Es una noticia para ti hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!